Desde la Dirección de Mercado y Comunicaciones del Buró, nos encargamos de generar el ambiente propicio para que el mundo conozca a Medellín y Antioquia y los elija como destinos turísticos para realizar su evento o para su viaje vacacional. Para generar esta venta, diseñamos un plan integral de mercadeo que acompaña al turista en todas las etapas de su viaje, desde la ubicación de Medellín y Antioquia como una posibilidad a contemplar, hasta la selección de nuestro destino, la planeación de su viaje, su experiencia en Medellín y Antioquia y su posterior recomendación. Igualmente generamos contenidos para prensa local, nacional e internacional. Lo que buscamos es generar noticias positivas alrededor del mundo y así favorecer el posicionamiento a nivel internacional.